Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, tu lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, 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 tu mascota fiel.